Sin pedos Vamos a echar un pedo ahí llegando el web ¿Cómo estás? Presentándolos en mi casa Con el coreano era Responde mi red por el portafón Sin broncas Sin broncas Público Te doy la mano sin pedos Ya está Sin pedos Vamos a echarle ahí Yo creo que sería el espectáculo más Nunca juzgues a alguien por su apariencia Te está cerrando puertos Nunca juzgues a nadie por su apariencia No más vale eso que está el agente está acá